¿Qué pasa con la policía de Los Ángeles? 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 Este trabajador nos dice que uno de sus mayores temores es separarse de su familia. Bueno, lo que duele es cuando a uno le platican cosas que pasan, cosas que están viviendo y uno no las ve. Eso sí a mí me duele porque a mí me ha pasado. Aunque el estado de California aún no ha aprobado esta ley, más y más empleadores requieren verificar el estatus del empleador, pero hay algunos que no apoyan esta ley. Esta ley me enoja y no la apruebo. Como yo lo miro, yo soy republicano. Estoy registrado como republicano y creo en las ideas de los republicanos, pero últimamente estoy votando demócrata por la manera que están manejando esta situación. Pero el republicano de Alabama, el senador Scott Beeson, quien está a favor de la ley HB-56, dijo en una conferencia. Con miles de inmigrantes trabajando en el estado, esos son miles de trabajos que ciudadanos de Alabama podrían tener. Yo pienso que el estado solo le está dejando saber a las personas que estamos haciendo nuestro trabajo. Para algunos padres, esta situación es difícil, ya que muchos sufrirían la separación familiar. La tristeza se refleja en el rostro de esta madre, quien ha vivido en carne propia la separación de su hija, a quien no ha visto por más de 15 años. Mi hija dice de que ella ya ni me conoce. Cuando me llama por teléfono me dice, yo a ella no la conozco. Ella quiere verme, ella quiere abrazarme. Pero no. La abogada Jessica Domínguez dice que aunque las personas no estén legalmente en el país, aún tienen derechos. Toda persona que es detenida por los oficiales de ICE deben saber que tienen el derecho de defender su deportación. Cuando ellos reciben una audiencia para ir a ver a un juez en un tribunal de inmigración, ellos tienen que comprobar con toda la evidencia posible por qué si ellos como padres son deportados, sus hijos sufrirían de un sufrimiento completamente excepcional e inusual, que es lo que la ley nos pide. Inmigrar a los Estados Unidos para estas personas representa un verdadero reto, ya que no todos tienen un final feliz. En la ciudad de Northridge, Sonia Martínez.